Anuel y Yailin casi pierden la vida en un accidente aéreo. Los cantantes preocuparon a sus seguidores al mostrar inéditas imágenes del susto que vivieron. El nombre de la cantante dominicana sigue siendo tendencia en las plataformas digitales y medios de comunicación, al confirmar hace tan solo una semana que estaba esperando el primer fruto de su amor con el también cantante Anuel AA. Sin embargo, en las últimas horas el nombre de la pareja se apoderó de los titulares internacionales y no precisamente por su experiencia como mamá, sino por una ráfaga de historias en su cuento oficial de Instagram que incendió las alarmas de los internautas. Gracias a Dios estamos vivos, parece que la muerte anda rondando hoy. Por ahí, mi Dios es más fuerte, es el despegue. Poco después relató durante su interacción que vivió un gran susto en compañía de su esposa y miembros de su equipo luego que el cristal delantero del avión quedara fracturado en pleno proceso de aterrizaje, pero gracias a Dios y su misericordia lograron salir vivos de esta situación.